Viene ahora, viene ahora, viene ahora Petición enviada Chuta, tranquila, encara Messi, encara Messi El centro de Pirlo y... Le agarra el cuello Suavemente Eh... Me le... Le susurra Que... Bueno, espérate Mi loca, yo ahora te voy a enseñar Cómo es esto, mi loca Estás preparada Las palabras no me alcanzan para expresar lo que siento Tú quieres que demos este paso Tranquilo, tranquilo Solo quiero que... Que me prometas Que en verdad tomarás daño Yo no te voy a... Yo no te voy a... Te lo prometo Yo no te voy a hacer daño fuera de esta cama, mi loca Te prometo Que si me vuelves a hacer daño Me vuelvo a enterar de algo raro No me volverás a ver nunca más en tu vida Aceptado, mi loca Yo lo... Yo te lo prometo que no A la mínima A la mínima No te voy a hacer daño Algo raro Listo Escuchao Tú quieres dar este paso conmigo ahora mismo Está bien Escuchame mi loca Yo te voy a enseñar la parte africana de este cuerpo Dios mío ¿Qué es esa aberración de la naturaleza, papacito? Mi loca, aguante Todavía no terminé Esto es ilegal en cinco países Por peligro de mortalidad Ay, Dios Esa tremenda aberración de la naturaleza que tú cargas allá abajo, papacito Yo ya le dije a usted Pero ya es tarde pa' arrepentirse Ahora esta barra de pan hecha de carne Pide a gritos que la hornee Ay, sí, papito Yo te horneo esa bestia descomunal Te voy a hacer el Super Saiyajin 4, mi loca Allá voy, prepárese Ay, Dios Nunca pude ni imaginar esta posición Qué flexibilidad tiene La metralleta interdimensional, mi loco Yo ya terminé mi bombón de chocolate colombiano ¿Qué le pareció? ¿Le gustó? Bien, muy bien, muy bien Me hace cansada Tú sabes que yo ya te dije que yo manejaba este asunto Tal de poquito porque yo normalmente suelo durar tres minutos Pero como usted es tan bonita Yo duré un poquito menos Ay, ya entendí, ya entendí por qué fue Claro, porque estaba muy nervioso Porque yo tenía muchas ganas de hacer esto con usted Y... Y... Pero normalmente suelo durar tres minutazos Tú sabes que eso es más que suficiente Bueno, bueno, está bien Que esto no hace falta que sea la película del Señor de los Anillos Yo... Es así me gusta que le haya gustado Usted vio que tremenda bestia yo cargo Ajá, sí, tremenda Le dio miedo Y así que... Que no puedo, ¿eh? Yo ya confirmé de que usted no es un hombre Yo ya... Ya pude decir ya que usted es una mujer ¿Y qué tal mi operación? Me gustó demasiado, mi loco Nunca me habían gustado tanto las operaciones Ay, Dios Bueno, yo... Yo sé que usted está ahora mismo un poquito nerviosa Y que... Pero no se preocupe porque yo soy estéril ¿Seguro? Eso te iba a decir Bueno, en verdad no lo sé En verdad no lo sé Pero me lo inventé Aunque no lo sabe Pero usted tranquila Yo... Yo controlo de estos temas Aunque no haya usado... No me... Protección Yo creo que... Es algo que tampoco... A la primera es imposible Y además lo hicimos boca abajo Y boca abajo dicen que no... Que es imposible dejar embarazado Escupió dentro y te cae de verga Usted no sabe que es... Estando... Estando al revés Tú sabes que... Que es imposible dejar embarazada a una mujer No me... No me... Este más es estúpido Mía, 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 mía ¿Y qué vamos a hacer si sí? No, no se preocupe porque yo no... Yo sé que yo no... Yo no... Yo no escupí dentro, yo escupí fuera No me jodas No me jodas Ay, Dios Yo disparé fuera, no se preocupe usted Yo soy como un francotirador Mira No sé yo, no sé yo, no sé yo Yo sé que es otra cosa, pero bueno Si tú dices que fue así Escúcheme, mi loca, mira Para el siguiente día Tengo aquí este libro preparado para usted Lea lo que pone ¿Qué pone? Por si algún día nos quedamos sin idea, tú sabes El Kamasuta No lo puedo creer Es un libro que... Tú que te la pasas ley ¿Eh? Te la pasas ley ¿Cómo, cómo? Yo no la estoy escuchando bien Yo sé que usted está nerviosa Y que está ahora mismo temblando Por... Tremendo barrido que yo le hice ¿Estás... ¿Estás bien? ¿Cómo dice uno? Dice... Así le dijeron a mi tío y ahora tengo 20 primos Dice Joaquín No, Joaquín, cabrón A la verga Un poco para arriba Eh... Sophie, ¿estás bien? Eh... Sophie, ¿estás bien? ¿Hola? Se quedó sin palabras Se quedó sin palabras Sophie, ¿estás bien? Está sin palabras La dejé sin palabras, bro La dejé sin palabras No, es que se le... Es... Se... Todo el mundo sabe que del revés No deja embarazado Usted no se preocupe Yo se lo hice del revés Hostia A la verga A la verga Están haciendo... Esto no cuenta como rol Porque es un crasho No cuenta como rol, amigos No ha desaparecido ¿Te imaginas que la que desapareces ella? O sea... Claro, ahora está al revés Que no, que no voy a ser... No voy a ser padre No pongáis padre... Eh... Echever en el chat ¡Hijos de perra!